Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, ve Y eso ya no se usa, se usa Y mucho menos iba a ser con él De él no esperes na, na No pierdas el tiempo que el sol les va un rato y más Na, na En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pones carita de inocente, yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente, mami Me sigue, pórtate mal, que tú eres mala Lo hacé con él y sabes que no me igualas Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él estás un ángel, por eso te da ala Y tú y yo en el jardín del edén Amé todas las cositas que deseas por ti El panty ferragamo y el brazo y el chanel No voy a la iglesia pero te ve y digo amén En la borrachera, me llamaste pa' que contigo bebiera La pala te subiera, la pala te subiera la llama de enespera Cuando estás conmigo baby no lo voy, por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo lo preservativo A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Mami Cuidado, que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con un idiota al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami Si me pone cara de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami Mami es evidente En la cama una delincuente